Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más información déjeme contarle que el dirigente estatal del Partido del Trabajo en Tabasco, Martín Palacios Calderón, se encuentra envuelto en tremendo escándalo, tras haber sido filmado completamente borracho y chocar contra un autobús de transporte público. Pese a que el video se encuentra en internet, el partido niega que Martín Palacios estuviera hasta el queque. Busca usted mismo. No le entran a la corrupción tampoco. Bueno, compadre, ¿cómo te lo vayan a llevar con papel? Yo un taxi lo que chocó, un transmuto, somos muchísima gente. Bueno, si quieren, no le entran a la corrupción tampoco. ¡Qué adero! Y hasta se está quedando dormido, caramba, de tan borracho que estaba. A pesar de las imágenes, el mismísimo dirigente del PT, Martín Palacios Calderón, negó los hechos. A través de un comunicado aseguró que el choque se debió a que el camión dio vuelta en U e invadió el carril contrario por donde él circulaba. Además, no pudo haber estado, dijo él, en estado de veredad e intentar darse a la fuga porque tras el choque quedó prensado y no pudo salir del vehículo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.